El Oriente de Antioquia celebró el primer aniversario de Banco 2, la estrategia de Cornare para compensar económicamente a los campesinos que protegen los bosques de la región. En tan solo un año, la iniciativa se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional y ha transformado la vida de 208 familias. El capital natural del Oriente Antioqueño está protegido por Cornare. La corporación celebra 30 años de gestión con una región biodiversa, próspera y ambientalmente responsable. Ana Teresa Gutiérrez, como muchos campesinos, siempre tuvo que afrontar una vida llena de necesidades económicas, a pesar de tener una amplia extensión de tierra. Su edad ya no le permite trabajar como antes y la economía familiar iba en decadencia, pero hoy su vida cambió gracias a Banco 2. Ellos protegen el bosque y a cambio reciben un sustento económico. Cuando nos llegó el primer pago, yo gocé, yo lloraba, yo decía, esto es una cosa imposible, ¿cómo es que vamos a tener plata? Un sueldo donde mi esposo, semanas que nos tocaba pasar hasta con 20 mil pesos. A un año de crear Banco 2 en el Oriente, 208 campesinos reciben beneficios económicos por proteger el equivalente a 8500 campos de fútbol. Por eso el proyecto quiere ser replicado en todo el territorio nacional. Banco 2 es la mejor solución al posconflicto, Banco 2 es la mejor solución y el mejor antídoto para un fenómeno del niño. Banco 2 es la forma más rápida de conectar el sector privado con el campo, de conectar el sector urbano con el sector rural. De esta forma, Cornare está demostrando que la justicia social se hace con el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo con la compensación económica para los dueños de las riquezas naturales. Y lo más importante, el apego, el arraigo, el entender que su finca no es un tierrero, que su finca no es un peladero, que su finca no es un monte, no, eso es una riqueza. Lo que pasa es que no los habíamos valorado, no los habíamos identificado, no los habíamos reconocido. Banco 2 los miró, los identificó, los valoró y ante todo les está pagando, porque lo han hecho gratis y durante muchos años. El proyecto es construido gracias a una alianza de la empresa pública y privada. Además, la revolucionaria iniciativa ya fue presentada en Europa.